Madre búfalo y bebé búfalo yacen al sol en una pradera africana. Un leopardo cercano se precipita hacia adelante y realiza un ataque sorpresa. Su objetivo es un búfalo débil. La madre búfalo persiguió rápidamente al guepardo para salvar a su bebé. Usó sus fuertes cuernos para embestir continuamente al leopardo cazador, causando que el leopardo sufriera y abandonara a su presa. Entonces el leopardo se quedó de pie y vio a los búfalos irse. Los leones estaban peleando por su comida hoy cuando de repente un búfalo salvaje se precipitó.